Música Maturín y Barcelona Santa María te oye Y mi canto lleno Un saludo a tu asumir Contemplar el beberín Y bañarse en mapirito Que va hacia atrás Puntemata Y al barrio de Guamacito Contemplar el beberín Y bañarse en mapirito Que va hacia atrás Puntemata Y al barrio de Guamacito Música Maturín y Barcelona Son dos joyas del oriente Y mi canto lleno Ahora un saludo a tu asumir El barrio de Maurica El río de Guadalpiche Visitar la cancha fuerte Y llegar hasta Caribe El barrio de Maurica El río de Guadalpiche Son visitar la cancha fuerte Y llegar hasta Caribe ¡Opa! ¡Un saludo! Contemplar el beberín Maturín y Barcelona Y bañarse en mapirito Maturín y Barcelona Llegarse hasta Puntemata Maturín y Barcelona Visitar la madurita Maturín y Barcelona ¡Joga! 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 El barrio de Maurica Maturín y Barcelona Visitar la cancha fuerte Maturín y Barcelona Visitar la cancha fuerte Maturín y Barcelona Y llegar hasta Caribe Maturín y Barcelona ¡Mierda! Música ¡Sabronzo!